Carlos Paz ha llovido bastante, que hacía bastante falta también. Tres metros, me voy al otro lado, a otro valle de las sierras, atrás de las sierras, tres metros subió el río de Mina Clavero, ¿eh? Bueno, las inclemencias del tiempo y ahora en este caso, la fiesta va a ver si se va a realizar en el día de hoy o no. Ya estamos de nuevo en un ratito nada más en contacto con la Colo para que nos siga contando qué es lo que pasa en el principal punto turístico, en la Perla de Punilla, ¿eh? Bueno, cambiamos de tema, chicas, siguen llegando los mensajes al 1515, al Facebook, al Twitter, ya le vamos a estar leyendo lo que nos van comentando todos ustedes, pero nos metemos de lleno en un tema que estos días ha sido noticia y que agradecemos tener a la protagonista aquí con nosotros. Y bueno, ya voy a presentar el caso, hace unos días una chica, una trabajadora sexual, Natalia, a quien le decimos buen día, hola Natalia, gracias por acompañarnos. Bueno, tuviste, sufriste una golpiza impresionante, estuviste secuestrada, desaparecida, ¿qué es lo que sucedió con vos en estos días? Y saludo, antes de continuar, para poder integrar en la charla, a Blanca Mendoza, Secretaria de Salud de AMAR, ¿no? La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, de Córdoba, de Córdoba. ¿Cómo les va, chicas? Gracias por venir. Y bueno, relatemos desde el comienzo qué fue lo que te sucedió, Natalia, y vamos a partir de ahí charlando el tema. Bueno, yo el sábado soy una trabajadora sexual, trabajo en la ciudad de Alta Gracia. El viernes yo me voy con mi hermana María Victoria Suárez a trabajar, es el lugar donde no trabajamos que se llama El Crucero. ¿De ahí es un bar? No, es una esquina, nosotros somos independientes, trabajamos independientemente. De ahí nos quedamos en la casa de un amigo, mi hermana decide irse, yo me quedo un rato más. Cuando voy a volver a mi casa, me cruzo la estación de servicio, compro una trita de cigarrillos. Salgo de ahí, había una persona ahí, y como yo vivo de eso, o sea, yo no tuve miedo de subir a ese auto ni nada, porque yo en realidad vivo de eso, así que yo subí a ese auto y bebí de lo que esa persona me dio para tomar en ese momento. Y yo no me acuerdo más nada. Me acuerdo, sí, vendría a ser el día miércoles, que él me pedía que yo tomara agua, que si tomaba agua el otro día me iba a poder volver a mi casa. ¿Esto había sucedido en principio qué día? El sábado, el miércoles, todavía continuabas con esta persona. Sí. En esos días entre el sábado y el miércoles, vos estabas consciente, estabas... Estuve todo el tiempo inconsciente, es más, yo no recuerdo nada en ese momento. Yo recuerdo desde que me desperté, yo veía la cara de él, porque yo ahí lo veo al principio y lo veo al final de todo esto. Entonces yo le dije... Estabas encerrada, discúlpame, en una casa, o sea, ¿no te acordás si te dieron de comer, no te acordás qué te han hecho en ese tiempo? No, él no me dio de comer en ningún momento, porque cuando yo llevo a Alta Gracia me tienen que poner suero, porque yo estaba deshidratada. Porque supuestamente yo no había comido en esos días, ni había... Estás golpeada, ¿no? ¿Tenés algunos molestores? Sí, o sea, golpes no, tenía en ese momento que lo contacta el forense, que tenía una marca en el cuello que supuestamente tiene que haber sido cinta de embalar, por lo que dicen ellos. ¿Atada? Sí, en las muñecas también, y una gran cantidad de psicofármacos en la sangre, que era con lo que él me mantuvo dormida todos esos días. Bueno, ahí llegamos al día miércoles, vos te despertaste y se tomó agua, si te puedo devolver a tu... a la zona donde estabas, ¿así fue? No, el miércoles yo pasé de nuevo la noche con él ahí, en su automóvil. Ajá. Ya casi despierta, porque yo ya entraba a despertarme, y él me pedía esa noche que yo bebiera, que tomara agua, me decía, toma agua, que vos mañana te vas a volver a tu casa, que si no tomaba agua no me iba a ir. Sí. Y entonces yo tomé agua, tomé agua, y el día jueves, que yo casi estaba inconsciente todavía porque no podía caminar, es más, cuando él me deja, porque él me deja en el mismo lugar casi donde me levanto. Sí. Me pide que no lo mire y que siga caminando, hasta que yo llegué a la casa de un amigo mío que le pedía auxilio. O sea, yo en ese tratexto creo que me caí 15 veces, porque yo en realidad todavía estaba mal. Bien, Blanca. ¿Y ustedes cómo toman noticia de este caso? A ver, en el marco de qué lo encuadramos, qué pasó con la policía, la familia hizo la denuncia. Son muchas preguntas, así que empezá por donde te parezca este caso, que es un secuestro, pudo haber terminado en un caso de trata de personas, la pudieron haber llevado. ¿Qué pudo haber pasado? Este, nosotros pensamos, tomamos contacto con las familias el día jueves al mediodía, donde nos llaman, no me acuerdo si fue la mamá o la hermana, y nos comenta este caso. Donde en una primera instancia pidieron ayuda, protección de las personas, de las familias, y le dijeron que ahí no pueden hacer nada, y las mandaron a la unidad judicial número 22. Perdón, ¿por qué le dijeron que no podía hacer nada? Este, es todo lo que le dijeron a la familia. ¿Estamos hablando de la Secretaría de Trata de Personales? Sí, de tratas a cargo del comisario Zárate. Ajá. Este, no sé quién le habrá atendido en ese momento a la hermana de Natalia. Pero, perdón, perdón, pero la denuncia judicial, ¿la hicieron? Porque ya pasaba... La hicieron el día lunes, los familiares, lo que me comenta la hermana de Natalia, unidad judicial 22, que estaba ya cerca del Chateau Carrera. Ajá, sí. Ahí le hicieron, este... ¿Y cuál fue el argumento? Por desaparición de personas, la señora, porque Natalia no vuelve. Claro, ¿y cuál fue el argumento para decir que no podían hacer nada? ¿Cómo no hubo una persona que desaparece? No, eso fue lo que le dijeron a los familiares de Natalia, en protección. ¿Sí? ¿Pensás que tiene que ver con su calidad de trabajadora sexual? Obviamente, no, no, después pasa todo eso, ¿no? Sí, sí, después llegando al final... No, no sé, pregunto, porque me parece... No, no, no. Este, lo que ha pasado a las familiarias de Natalia como trabajadora sexuales ha sido terrible. Este, la discriminación que existió en el primer momento y hasta el último momento, ¿no? Inclusive hoy mismo, o sea, pasando la discriminación que existió Natalia y nosotras mismas. ¿A tu ni nadie, supongo? Sí, sí, lo que hemos pasado, ¿no? Es lo que hemos tenido que pasar. Este, simplemente por ser trabajadoras sexuales y ser pobres, y haber elegido el trabajo que tenemos. Este, con la familia, te estaba contando, Victoria, pues nos pusimos en contacto el 10 jueves. Este, nos pidió, por favor, que fuéramos a la ciudad de Altagracia. Ya nos hicimos presente con otras compañeras de AMAR, tuvimos ahí, nos contó todo lo que habían tenido que pasar. Y la verdad, que está muy indignada de la bronca y no sabíamos qué hacer, ¿no? Porque llegamos al lugar, la familia dijo que íbamos nosotras. Te quiero contar, en la unidad judicial 22, el expediente tendría que pasar a Altagracia, porque ella había desaparecido de Altagracia. Y como habían hecho la denuncia acá, no le podían tomar la denuncia a Natalia en la ciudad de Altagracia. Sabiendo que Natalia tenía datos muy importantes y datos precisos, que eran de mucha utilidad si lo querían utilizar, ¿no? Y de la verdad que Natalia en ningún momento mintió de todos los datos que tenía, porque al final sale siendo que es todo verdad lo que Natalia decía. Nosotros estuvimos en la ciudad de Altagracia, este, la familia dijo que iba a AMAR, este, el ayudante fiscal que estaba en ese momento, el doctor Paez, le contestó a la familia que no nos tenía miedo que fuéramos para allá, diciendo a AMAR. Este, la pregunta es, nosotros no vamos a meter el miedo, simplemente íbamos a reclamar algo que nos correspondía por nuestro sector. A ver, Blanca y Natalia, hay varios puntos que al menos no logro entender, porque me parece un despropósito. Una persona es, la persona desaparece del lugar donde está, desaparece por varios días, hace la denuncia, dice la policía que no puede hacer nada, no le toman la denuncia en otra parte, después alguien dice, no le tenemos miedo, o sea, acá estamos hablando de un... Por si, la pregunta es... Vos me dijiste, trabajadora sexual, que sea por eso que no les importe. Es que es así. Quedó claramente, evidentemente, quedó así, es evidente que quedó así. Es la primera vez que... No, 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 mira, AMAR viene denunciando un montón de hechos de lo que está pasando con los trabajadores sexuales en diferentes tonos de puntos que tenemos de trabajo, donde hacemos denuncias inclusive, y no son tomadas en cuenta. Compañeras que han denunciado en la unidad judicial y no son tomadas en cuenta. AMAR ha hecho las denuncias acompañando a las compañeras, inclusive el miércoles pasado, hicimos una manifestación frente a la unidad judicial de donde está la comisaría primera, reclamando esto, que en este sector y en otros sectores, obviamente son personas diferentes, ¿no?, en diferentes sectores. Este, lo que es el Mercado Norte, toda esa zona, un hombre que viene persiguiendo a las compañeras, amenazándolas, subiéndolas a las autos, amenazándolas a las muertes, pidiendo descoimas, cobrándoles 300 pesos por parada. A ver, nos que conocimos toda la vida como el fiólogo, el proxeneta es el tipo que nos está viviendo. Hoy estamos proxenetas en la calle, donde esta persona inclusive trae chicas de afuera y las para a trabajar en las esquinas para él. Y donde las compañeras todo el tiempo sufren la... Ni siquiera eso se toma en cuenta, ¿me entienden? Entonces sí vemos que... ¿Pero por qué no se toma en cuenta? Es de esto, porque no les interesa el sector. A nadie le interesa nuestro sector. ¿Y cambió algo después de la ley y que impulsó el gobernador? No, no, no cambia nada porque la ley criminaliza a nuestro sector, se lleva a presa a nosotras mismas y la policía nos sigue persiguiendo en las calles. Ahora venimos, volvemos al caso de Natalia. Nosotros tuvimos el día jueves, el día jueves a las 8 de la noche sale la secretaria de la Secretaría de Fiscal y me dice que el sumario iba a llegar recién el día viernes. Digo, ¿cómo puede ser posible que el de lunes? El día viernes me va a hacer traer un sumario a la ciudad de Altagracia, cuando en realidad son tratativas telefónicas que se pueden hacer y pedir que se puede seguir. Digo, tenemos la hermana que tiene datos precisos. Este hombre me parece mal. No, no, es esto. A ver, la hermana tenía mensajes telefónicos de este hombre que le decía que ella había pedido prestado el teléfono y que estaba en la ciudad de Río Cuarto y que no sabía más nada de ella. Un policía de la Unión Judicial 22 habla por teléfono con este señor y lo único que le contesta a Natalia fue, ¿vos te pensás que este hombre la tiene a tu hermana? Deja de joder, le contestaron a Natalia. Y al final, cuando ella se despierta, ese mismo hombre es la que la tenía secuestrada a Natalia. Ay, Dios mío. Siguiendo el caso de esto, ¿no? Cuando también lo que fue esto, llegó el sumario esa noche, pedimos por favor que llegara el sumario a la ciudad de Altagracia porque le dijimos que no nos íbamos a mover esa noche de ahí. A los cinco minutos apareció vía digital el sumario. Mira qué rápido que es, ¿no? Cuando realmente tienen interés de hacer algo. Bueno, pero ¿y dónde vos dijiste que no les interesa el sector, no les interesa el derecho de la trabajadora sexual? Hay una frase que circula por todos lados, que ha habido afiches que dicen que sin clientes no hay trata. Acá estamos hablando, bueno, se han cerrado las busquerías a raíz de la ley que comentaba Janina. En fin, todo lo que ha sucedido. ¿Qué hizo en este caso la Secretaría contra la Trata de Personas? Amelia Chivofalo, a cargo de Amelia Chivofalo. Hasta ahora nada. Hasta ese momento absolutamente no nos hemos acercado. ¿Por qué nos acercaron? ¿Y por qué esto no les interesa? Nosotros decimos claramente, cuando a nuestros actores les pasa algo, no les interesa ni a la justicia ni a la policía. A ver, perdón, no, 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 no. Yo soy esposa muy bestia, pero hay una cosa que no comprendo. Si una persona desaparece, no importa en qué circunstancias y que lo que esté haciendo desaparece una persona. Eso no le interesó a nadie en este caso, que fue Natalia, que Natalia estuviera desaparecida. ¿Por qué? Porque yo te digo, porque Natalia apareció en la plaza, alguien mandó un mensaje, las mismas compañeras de Natalia nos avisaron, fuimos corriendo a buscar a Natalia, la trajimos a la comisaría de Altagracia, ningún policía se dignó a decir, no necesito ayuda. ¿Qué pasaba si Natalia no aparecía y yo y Natalia la estamos buscando, como si estuviéramos buscando a Marita Verón, como si estuviéramos buscando a María Castro, como si estuviéramos buscando a tantas. Hoy estaremos llorando a la Natalia por una compañera. ¿Hubo temor o hay algún antecedente que pueda hablar de que se pudiera tratar de trasladarla hacia otro punto del país o hacia otro lugar del país a trabajar en otros lugares? El temor nuestra era que Natalia estuviera sin vida o que fuera trasladada a otro lado. Esos dos temores que teníamos nosotras. Y al ver la negligencia tanto de la policía de Altagracia y la justicia de Altagracia, fue bellante. Porque la justicia de Altagracia se voló todo el tiempo, la policía se voló todo el tiempo. Yo a la una de la mañana, después que Natalia apareció, hacía dos horas, nosotras mismas la llevamos al hospital, ¿eh? Porque en ningún momento la policía se dignó de decir yo la llevo en un móvil policial. Fuimos nosotras mismas que la llevamos al hospital. En el mismo hospital, alguien me hizo hablar con el comisario de Altagracia y esto fue lo que me dio mucha bronca, que le expliqué el caso y me dijo el comisario no sabía nada del caso. Yo le digo, ¿cómo puede ser que hace una semana que tiene una persona desaparecida? Y usted no se entiere de nada. Eso sí, fue muchísima la bronca. La unidad judicial apareció, no sé quién fue, un investigador apareció a la una de la mañana haciéndole preguntas a Natalia. Bueno, estaba en un estado que Natalia ni siquiera podía hablar porque no recordaba nada a Natalia. El día viernes Natalia logra hacerla declarar. A todo esto, en el hospital te cuento, la saca de la sala a las siete de la mañana porque dice que no tenía cama y se la ve a la familia y la tuvo hasta las diez de la mañana sentada en una silla en la guardia, afuera. En el estado que estaba Natalia. A las nueve y media, diez de la mañana Natalia se puede declarar en la unidad judicial en lo que se acordaba y se le burlaban tanto. El sumariante que estaba ahí, el médico forense de Altagracia. Perdón, ¿a qué llamamos? ¿Qué fue burlarse? Burlarse que yo no sé esto, no recuerdo mucho, pero mi mamá y mis hermanas gritaban porque el señor, el forense que me atiende a mí en ese momento, en un principio cuando me encuentran, se burlaba de que yo había quedado dormida con, no sepan, y se reían en una habitación. Y yo eso no lo recuerdo muy bien porque yo en ese momento estaba mal. Pero sí me recuerdo que cuando a mí me encuentran, porque un amigo me dejó en la plaza, yo después me vi sentada en la puerta de la comisaría y que me llevan a mí al hospital, es una persona que no sé quién era, ¿no? Pero la policía no fue. Y al otro día me piden la cama, sí. Yo me tenía que levantar porque en realidad lo que querían ellos era ir a llorar a atarme y el cintoxicar, el cicoparmo que yo tenía en mi cuerpo. Y así lo hicieron y a las siete y media, ocho de la mañana yo estaba sentada fuera del hospital. Natalia, ¿pues decías que no tuviste miedo de subirte al auto porque evidentemente es tu trabajo? ¿En qué momento te diste cuenta que no era una situación regular y qué sentiste vos en esos momentos que pudiste ir a recibir? Él conversaba conmigo, conversó conmigo del tiempo, del día que estaba linda para ir al río y me convidió a tomar algo que tenía que yo recuerdo bien que era una levita de naranja. Nosotros por el tiempo que llevamos en la casa y la noche entonces muy bien que lo que es un psicofármaco y una droga. Y en realidad esa botella nunca tuvo pastillas y suelta en esa botella. Eso era un gotero seguramente. ¿Era un? Un gotero. Son gotas para dormir. Ajá. Entonces yo recuerdo que yo me iba durmiendo, me iba durmiendo y de repente yo no recuerdo más nada. Claro. Cuando yo me logro despertar que tiene que haber sido el día miércoles porque en realidad yo hasta el día que llego al hospital ni siquiera sabía qué día era. O sea, yo recién ahora me estoy dando cuenta que yo dormí hace una semana al lado de una persona. Y yo quería decir algo que ayer más allá de que yo tengo una familia que me ama y me quiere y que yo duraba en estar en este lugar y en dar mi cara pues yo tengo hijos. Yo no quería que el mundo me viera contando esto. Pero en realidad dije que sí, que yo iba a dar mi cara y debo seguir dando. Porque lo que me pasó a mí no quiero que sea una frase armada esa que dice que no haya más nada. Yo eso lo digo lo más profundo en mi alma y en mi corazón. Yo quiero que hay más personas como yo. Que ninguna de mis compañeras tengo que pasar mucho más lo que yo pase. Y yo lo sé lo que digo es que gracias a Dios que esos cinco días yo dormí. Porque en realidad yo no sé lo que él me hizo a mí. Yo no sé que me estuvo atada y que me durmió y que estaba deshidratada. Pero en realidad yo no sé. Y aparte he tenido que pasar por momentos muy feos. Porque no puedo salir a la calle porque el mundo me mira como si yo fuera algo raro como que me paso todo esto. ¿Entendés? Entonces yo en realidad después cuando mi familia me cuenta todo lo que pasa yo dije ¿Cómo pueden hacerme algo así? Se lo pudieron encontrarme antes a mí. Se lo pudieron evitarme todo eso. No solamente pudieron evitarmelo a mí que fui yo la que lo padecí. Se lo pudieron evitar a mis hijos que me lloraron y se lo pudieron evitar a mi familia que me lloraron esos cinco días muertos. Bueno, vos sabés que te les cuento Blanca, Natalia, que la producción está tratando de comunicarse con diferentes sectores del gobierno involucrados a cada uno en distintos estamentos en todo esto que pasó y bueno, nadie nos puede atender todavía así que estamos esperando para ver que alguien dé una respuesta de un caso que realmente no te voy a decir que tuvo un final feliz pero adiós gracias y estás acá. Otra cosa que te quiero decir Victoria, nosotros los llamamos el día jueves cuando la familia toma en contacto conmigo, con nosotras, llamamos a protección de las personas al número fijo y lo llamamos en persona al celular del comisario Zárate. Jamás hasta el día de hoy me devolví un llamado y eso que le dejé dicho con el secretario que me atendió lo que estaba pasando. Por eso te digo, el gran desinterés que hubo tanto de alguien que se dedica a protección de las personas que es lo que se debía dedicar la policía de Altagracia y la justicia de Altagracia la verdad que en todo este momento vimos la discriminación que existió no solo por ser pobres y ser trabajadores sexuales y lo vamos a hacer público a esto y vamos a tratar de hacer las denuncias posibles que se puedan hacer y a Natalia recién logramos traerlas que viniera a Córdoba a hacer el médico forense el día viernes a las 5 de la tarde recién porque no tenían policía para que la acompañara no tenían móvil creo que eso es totalmente una discriminación y vemos como el sector nuestro seguimos sufriendo las consecuencias pero después cuando nos tienen que llevar presa por algo que no es mundialito nos llevan presa ahora cuando nos tienen que cuidar y tenemos que pedir auxilio no nos escuchan es decir simplemente queremos que nos escuchen que cuando decimos las cosas son verdades no mentimos nunca y siempre vamos con la verdad desde amar y siempre como siempre decimos si realmente existiera una solubilización hacia el trabajo sexual esto no estaría pasando no tendremos que pasar por todas estas cosas y ojalá que no haya otra Natalia más y que no nos pase más a ninguna de nosotras no, que no haya ni otra Natalia y aparte la pregunta que queda flotando en el ambiente me parece es que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda para cuidar hay ciudadanos que merecen ser buscados enseguida y hay ciudadanos que no parece que eso es una pregunta básica que si ya hay porque insistimos Natalia está acá está con vida gracias a Dios lo puede contar pero Natalia podríamos hoy estar poniendo carteles en todas partes buscándola y además un delincuente que no es suelto la situación se podría volver a repetir con un trabajo sexual con una niña aparte nosotros creemos que hoy dando la cara a Natalia inclusive la vida de Natalia sigue en peligro porque él en algún momento le dijo a Natalia que no lo denunciara que no hiciera nada yo creo que Natalia hay datos para encontrar ese hombre lo pueden encontrar hay datos yo corté lo que más me acordaba en ese momento vamos a seguir obviamente cuenten con nuestro espacio y lo que le voy a pedir modestamente cada cual tiene la posibilidad de opinar lo que le guste y con total libertad siempre en el marco del respeto me parece que la pregunta que queda flotando en todo esto insisto es hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda ¿cómo es esto? ¿qué pasa? esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros no importa el trabajo que hagamos no importa ¿qué pasa a nuestros hijos? puede pasar en cualquier circunstancia en un boliche que den una droga para tomar a nuestra piba a nuestro piba a quien sea a nosotros mismos y podrían no buscarnos ¿qué pasaría si nos pasara eso a nosotros mismos? le pasa hoy a Natalia Natalia es una laburante ¿sí? no juzguemos ni digamos cada cual elige en su vida y decide con total libertad pero la libertad que tiene también le da el derecho de ser cuidada me parece que desde ahí tenemos que tomar posición estaría bueno que ustedes opinen acerca de este tema porque cuando no te cuida quien te tiene que cuidar ahí la cosa se pone doblemente grave ¿sí? así que gracias a ambas muchas gracias por tu valencia Natalia siempre está abierto el espacio para todas las voces gracias y seguimos buscando respuestas ojalá alguien nos dé una explicación porque a lo mejor a lo mejor hay alguna explicación sobre todo esto chicas qué día ¿cómo me arrancaron? ¿cómo me arrancaron este lunes? complicadito complicadito bien bueno vamos entonces bien bien un tema importante nos gustaría que opinen nos están diciendo que piden disculpas del gobierno pero que bueno no hay gente que pueda responder sobre este tema seguirá la producción insistiendo a ver qué novedades hay sí están de vacaciones están de vacaciones bueno muchachos está bien cuando vuelva alguno están todos de vacaciones juntos acá nos turnamos viste como que en todos los labios todo el mundo se turna un poco para ir insistimos acá salgamos del tema Natalia que ya de por sí es un tema grave hablemos de qué pasa cuando una persona denuncia una desaparición cuando va a hacer la denuncia y la maltratan cuando no le quieren tomar la denuncia cuando nadie la acompaña cuando nadie responde por amor de Dios y entendamos una vez por todas ayer salió un artículo interesante en la voz del interior acerca de la discriminación una nota muy Miguel Durán la afirmaba este bueno y juntando este tema de amar y estas denuncias han sido ya hechas hace un par de semanas atrás también con otros trabajadores en otras zonas al margen saquemos lo que hace cada uno hasta dónde vamos a llegar con esta esta sensación de que no nos están cuidando bueno chicas cambiamos de tema van llegando muchos mensajes muchos mensajes por este tema bien ya vamos a ir en un ratito Aldo también seguramente ya tiene muchos mensajes ya vamos a seguir con con más cosas tema fuerte tema fuerte para arrancar esta semana y otro tema que está vinculado en este caso al mundo del espectáculo y que ha causado onda conmoción en el día de ayer porque con apenas 46 años y que ha causado